... Los últimos 20 años los chavistas hemos resistido una gran campaña mediática articulada desde las grandes corporaciones de noticias. Es probable de hecho que seamos uno de los pueblos más avanzados en la dialéctica y denuncia de los mecanismos de desinformación y manipulación de la información, porque somos de sus principales víctimas además. A pesar de que el descrédito sobre los medios es global, términos como la posverdad o como las fake news recién entran en el debate público en muchos países y en las salas de redacción. Las revelaciones asociadas a la campaña presidencial de Donald Trump en el año 2016 y el rol desempeñado por la empresa Cambridge Analytica, por ejemplo, trajeron a la esfera pública el debate sobre la combinación de los estudios psicométricos con los algoritmos informáticos... ...para la personalización de los contenidos de propaganda política online con el objetivo de modificar la percepción de las personas sobre ciertos temas. En otras palabras, ellos realizan operaciones psicológicas asociadas a las ciencias de la información para manipular a las personas. Sin embargo, lo que hizo Cambridge Analytica, señores, es la norma y no una aberración o una excepción. La gravedad de estas denuncias, de hecho, ha sido opacada por la supuesta injerencia rusa en la campaña de los Estados Unidos... ...y se ha acusado a Moscú de conformar una red de bots con la intención de polemizar y de polarizar el debate para favorecer la elección de Trump. Aunque nadie además ha podido aportar pruebas irrefutables de la injerencia del gobierno de Putin en Estados Unidos... ...nosotros sí podremos demostrar esta noche que el Departamento de Estado desarrolla una campaña contra Venezuela con la colaboración además de medios corporativos. Pero sobre ese último tema hablaremos más adelante en otro programa, quiero decir. Las operaciones de información son acciones de comunicación ejecutadas por gobiernos o también pueden ser ejecutadas por actores organizados no estatales... ...pero que tienen por objeto lograr un resultado estratégico o geopolítico y que para ello distorsionan los sentimientos políticos de las poblaciones... ...que forman parte de una nación o de otros países. Estas operaciones pueden utilizar una combinación de métodos como las noticias falsas, la desinformación o redes de cuentas destinadas a precisamente targiversar y manipular la información pública. Dentro de Facebook, por ejemplo, es posible realizar campañas con las llamadas publicaciones de páginas ocultas... ...que consisten en un despliegue de contenidos que no se muestran de inmediato en la página ni en la sección de noticias del que emite esa campaña de publicidad. Estas publicaciones ocultas de la página permiten a los administradores de la publicidad la entrega de contenido de propaganda o de publicidad mediante ciertos filtros de público. Es decir, que solo pueden ser vistas por aquellos que el publicista considera y define como su público objetivo. Nosotros seguimos el rastro de una campaña publicitaria de hace algunas semanas que utilizó la simbología asociada al Departamento de Estado... ...y si navegábamos por la página institucional nos encontrábamos con una fachada toda pulcra, toda ok... ...y sin embargo, numerosos usuarios de redes sociales contactaron a nuestra producción y nos han provisto también de una cantidad importante de imágenes que fueron recibidas en sus noticias... ...como anuncios firmados por una cuenta denominada US Department of State... ...y que se inscribe además con la narrativa desplegada por Estados Unidos en redes sociales bajo el numeral Estamos Unidos VE. Estas publicaciones eran dirigidas solamente a venezolanos entre 18 y 45 años. Los contenidos no solo utilizaban técnicas de desinformación, manipulación de la información, tergiversación, noticias falsas... ...sino que incluso llegaron al extremo de utilizar imágenes en las que se maldice al presidente venezolano... ...y se pretende humillar a parte del Ejecutivo Nacional y de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo sinceramente me pregunto si esto cumple con las normativas de la plataforma Facebook... ...que por cierto, esta semana suspendió la cuenta del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa... ...por supuestamente, ¿verdad?, incumplir con las normas de uso. Me pregunto si estas operaciones de información son parte de las normas de uso de Facebook. Pues entonces nosotros decidimos ir a trabajar el perfil del Departamento de Estado en español en Twitter... ...y tomamos como periodo de análisis del primero de enero hasta el nueve de abril. Lo primero que debemos entender es que esta cuenta representa a la nación estadounidense... ...frente a los usuarios que hablan español en todo el mundo. Por lo tanto, define la identidad, el tono y el interés político de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo debo aclararlo porque algún desprevenido pudiera creer que se trata de la cuenta de la oposición venezolana. Nuestro análisis comenzó con la recuperación y sistematización de 757 tuits emitidos o retuiteados... ...por el Departamento de Estado en español en el lapso mencionado. Luego, los agrupamos en dos categorías. En la primera de ellas, tuits hostiles contra Venezuela y en la segunda la llamamos otros temas. También dividimos por etapas esta información y de este modo obtuvimos una visión mensual y diaria... ...incluso del discurso de la política exterior estadounidense. La mayoría de los tuits son acompañados por la etiqueta numeral Estamos Unidos B... ...y esta conversación es un nodo de polución impulsados por las cuentas del Departamento de Estado... ...tanto en inglés como en español, seguidos por varias cuentas de representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo... ...como la Embajada de Colombia, la Oficina de Intereses en Cuba, Francia, Guatemala. Otro usuario frecuente que alimenta esta etiqueta es el sobrino del vicepresidente de los Estados Unidos, John Pence... ...que se mercadea a sí mismo como asesor de la campaña presidencial de Trump para el año 2020. Una usuaria entusiasta de esta campaña es la subsecretaria del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer... ...quien laboró por más de una década en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos como analista política y administradora... ...con el enfoque principal en América Latina. Entonces, sin distingo temático, ¿no? En el mes de enero ellos compartieron contenidos propios o retuitearon a funcionarios... ...y a veces agregaban un comentario o no, pero ellos lo hicieron hasta alcanzar 118 trinos en febrero, 285 tuits... ...y del primero de marzo al 9 de abril, en 354 oportunidades emitieron tuits. Comenzaron el año ahorrándose felicitaciones o buenos deseos para el mundo y tal... ...porque el primer trino emitido este año hacía referencia a la reunión del exdirector de la CIA... ...y actual secretario de Estado, Mike Pompeo, con el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Néstor Popolicio. Esto ocurrió en Brasilia y aunque ellos hablaron de distintos temas en esa reunión, desde la red social... ...el Departamento de Estado sólo refirió a la colusión para aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro. Durante el mes de enero emitieron 88 tuits de contenidos hostiles en relación a la República Bolivariana de Venezuela... ...10 casos, 30 trinos asociados a otras temáticas de interés para el Departamento de Estado. Sólo el día 24 de enero llegaron a compartir 13 tuits sobre nuestro país en tono negativo y despreciando a la democracia. El 75% de las comunicaciones de Twitter del Departamento de Estado en español en el mes de enero... ...estuvo conformado por mensajes adversos a Venezuela. Parece que la política exterior de Estados Unidos estuviera dirigida por voluntad popular... ...aunque en realidad es exactamente lo contrario. Según el contenido compartido y la identidad del ente emisor... ...nosotros hubiésemos podido creer que el evento que más noticias pudo generar fue la gira de Mike Pompeo por América Latina tal vez... ...que fue iniciada en Brasil aprovechando de la ocasión de la toma de posición del presidente Jair Bolsonaro... ...y que concluyó también con un viaje expresa a Colombia y tal. Y sin embargo ese tema fue superado 8,8 veces por la agresión contra Venezuela. En febrero emitieron 185 trinos hostiles contra nuestro país, es decir, el 65% de sus comunicaciones. El día de mayor desempeño fue el 25 de febrero con 21 trinos coléricos. Temas importantes recibieron un tratamiento marginal como por ejemplo el discurso del Estado de la Unión... ...que recibió una precaria promoción o la reunión en Vietnam con Kim Jong-un. Entre el anuncio, los preparativos y la propia cumbre se emitieron apenas 14 tuits. Esto quiere decir que Venezuela tuvo el botón nuclear 13.3 veces más grande, se tenía que decir y se dijo. Aunque la cuenta del Departamento de Estado no parece guardar ningún tipo de fidelidad con la verdad... ...en febrero tenían la musa derogada y las noticias falsas se centraron en el supuesto bloqueo del puente... ...en las tienditas, en la frontera colombo-venezolana, cuyo tránsito además no ha sido habilitado nunca... ...desde que se finalizó su construcción y existen de esto bastas evidencias en la prensa colombiana... ...en Google Maps, donde además hay fotos y datos que confirman que este puente siempre estuvo obstaculizado... ...y que no se trató de ninguna estrategia maliciosa de Venezuela para impedir el paso de la mal llamada ayuda humanitaria. Y también desde el usuario Twitter del Departamento de Estado en español, funcionarios adscritos mintieron... ...al decir que el camión con la supuesta ayuda humanitaria fue quemado por las autoridades venezolanas. De hecho, el día 24, el secretario de Estado se preguntaba qué clase de enfermo permitía que un camión se consumiera en llamas... ...y para entonces ya las redes sociales habían sido inundadas con imágenes de los aliados de la oposición... ...y del Departamento de Estado manipulando artefactos incendiarios. Pero, sobre este punto vamos a recordar varios elementos porque esto es importante. Sobre el contenido del envío estadounidense, por ejemplo, el corresponsal Anatoly Kurmanaev, que él es de The New York Times... ...pues él opinó en su cuenta Twitter que el mensaje de la oposición de la salvación inminente era engañoso. Casi todos los líderes y activistas de la oposición hablaron sobre alimentos y medicinas que llegarían a Venezuela el día 23... ...y el hecho es que, dice él, no habían medicamentos para traer en esa fecha. También dijo que el mensaje de la oposición generó expectativas injustas entre algunos de los venezolanos... ...y destacó, no habían medicamentos en cantidades significativas. Y a los pocos días, también, The New York Times, hizo una reconstrucción en 3D de la Molotov... ...que incendió las provisiones de la USAID que además mezclaban barras energéticas con insumos para la subversión. Esto último, además, fue confirmado por periodistas internacionales de Telesur y de La Jornada. En marzo-abril, en nuestro recorrido por la cuenta Twitter del Departamento de Estado en Español... ...pues ellos emitieron 176 tuits hostiles contra Venezuela para moderar una proporción de 50-50. Es decir, 50 por un lado hostilidades y 50 por el otro sus abandonadas responsabilidades... ...como comunicadores de la política exterior norteamericana. En marzo informaron que ellos iban a realizar durante todo ese mes una campaña a propósito del Día de la Mujer. Pues ese tema fue superado 9,2 veces por la agresión a Venezuela. Por cada condena que hicieron desde esa cuenta al atentado de un supremacista blanco en Nueva Zelanda... ...que causó la muerte de 50 personas, se mencionó a nuestro país de manera violenta en 30 oportunidades. La desolación en la que quedaron los estados del sur tras un tornado fue apenas mencionada en un tuit. Algunos de los tuits contra Venezuela también sirven de excusa para erosionar la relación con terceros países... ...como Rusia, como Cuba o Nicaragua o a quienes ellos quieran definir en ese momento que es su enemigo. Porque la política exterior de este fascismo trendy pretende a través de la comunicación usurpar, por ejemplo... ...la victoria siria sobre el terrorismo de ISIS que fue además inoculado en su territorio con el auspicio de Washington. Pretenden también llegar y proclamar la soberanía de Israel en los altos del Colán... ...o proclamar un presidente con el único voto del megalómano del Salón Oval... ...o arrastrar a Julian Assange del asilo que le habían otorgado, un país del que además es ciudadano o era ciudadano al menos. Esta semana también el fascismo trendy vulneró las leyes y reglamentos que rigen a la organización de estados americanos... ...para imponer un subgerente de la corporación Trump como representante de su fracasado proyecto de líder en Venezuela... ...y ni hablar de los delirios de excepcionalismo estadounidense que exudó el vicepresidente de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad... ...cuando se atrevió a pedir que nuestro representante fuera sustituido por algún secuaz de un títere que según el propio diario del país está en construcción... ...o como le dijo Domingo Alberto Rangel como que fue, un ingeniero sin obra. Hoy los estados que son cobardes o que son débiles ante la prepotencia imperial, ante ese fascismo trendy deben saber... ...pronto ese fascismo irá contra ustedes también. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. ¡Hasta nuevo!